Puro centro en el área de Crema La pelota la recupera el Beto Carranza que se va sobre la izquierda Le la lleva a Carranza Lo burla Barquero, se mete Carranza, sigue Carranza, va a tirar, tiró ¡Ey! ¡Ey! ¡The Univail! ¡El Beto Carranza! ¡Punto del segundo para la U! Es increíble lo que ha hecho la U el día de hoy Una jornada histórica Porque cuando faltaban solo 10 minutos Cuando las cosas pareciaban que iban a estar todo en contra Cuando escaseaban las ideas Cuando la capacidad física estaba prácticamente liquidando la posibilidad de Necesitario De poder sumar la fuerza, la garra, el temperamento La experiencia de un grande como el Beto Carranza Esta vez estuvo soberbio Hombres como José Carranza, como el Beto, como el Machito Gómez Realmente han puesto la cuota de sacrificio La cuota de determinación para poder lograr un título Con estos tres puntos, Gustavo, Universitario Portes Históricamente va a dar la vuelta olímpica el día de hoy En efecto, amables televidentes de Panamericana Televisión Crucial pues el ingreso del Beto Carranza Marcó de penal Y en una jugada que arrancó desde atrás Álvaro Sobre la izquierda Con un tundonor a amables televidentes de Panamericana Televisión Increíble Ingresó al área Y entre la mano y el parante derecho del arco de Lincoln Mosquera Bandó al fondo De la portería Del conjunto Y bienvenido en la pelota Decretando el segundo tanto para la U En estos momentos el Beto Carranza Se queda prácticamente Echado en el piso Porque no da más